Estamos con Diego Botín en estos momentos de lunes, estamos a 19 de julio cerca ya de las 3 de la tarde. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí estamos. Aquí no son las 3 de la tarde, son las 10 de la noche, pero bueno, porque estamos en Japón en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras en estos instantes, Diego? Gracias a vosotros. Pues nada, estamos aquí haciendo los últimos preparativos antes de pasar la medición de los juegos, que medimos el material el día 22 y nada, estamos haciendo los últimos entrenos que tenemos para ponernos al día y luego ya a partir del 22 será descansar y conseguir llegar al día 27, que es el primer día de regata, con muchas fuerzas para afrontar la semana a tope. Nos hace ilusión verte con esa casaca que llevas, con esa camiseta de la selección española, Diego. Sí, la verdad que a mí también siempre es un honor representar a España, sobre todo en unos Juegos Olímpicos y bueno, pues con las opciones que venimos, ya puede pasar cualquier cosa, pero bueno, pensamos que tenemos opciones de pelear ahí adelante y nada, lo adoramos todo, a ver qué pasa. Desde el campo de regatas de Santander, como comprenderás, tienes todos los apoyos del mundo, al igual que del resto de España. ¿Estás nervioso, Diego? Pues sí, claro que, o sea, por supuesto que todavía quizá no han llegado del todo los nervios, pero sí que, bueno, nos ponemos mucha presión a nosotros mismos y bueno, por nosotros y por todo el mundo que está viendo, y obviamente el primer día de regatas los nervios estarán ahí y esperemos que esos nervios nos empujen para dar ese poco más que hay ahí escondido, detrás de todo eso. ¿Cómo has podido pulsar? ¿Cómo es el campo de regatas de Tokio, Diego? ¿Cómo es? Pues mira, hace un calor brutal. Por lo menos la sensación térmica es de mucho calor porque hay muchísima humedad. Pues sí, estamos a más de 30 grados, pero la humedad es superior al 90% y bueno, para que os hagáis una idea, pues a 30 grados con sol pegando a tope pones una licra a secar y no se seca en dos horas, para que os hagáis una idea de la humedad que hay aquí. Y bueno, eso hace que, bueno, que son condiciones duras a las que no estamos acostumbrados normalmente, pero bueno, hemos trabajado mucho para aclimatarnos a estas condiciones, pues haciendo ejercicio en sauna, en una sauna húmeda, ¿no?, para preparar a nuestro cuerpo a estar en esas condiciones a altas pulsaciones y demás, ¿no? ¿Crees, Diego, que hay más posibilidades que lo que hubo en Río? ¿Es más posible ahora? Sí, sí, o sea, las posibilidades son mucho mayores ahora, tenemos mucha más experiencia, venimos mejor preparados, ha sido una preparación diferente. A Río, Iago y yo llegamos navegando juntos, pues llevábamos un año y pico navegando juntos para esos juegos y ahora ya llevamos seis años y los seis años han sido enfocados a esta regata, ¿no? Entonces la preparación es mucho mayor. Como digo, lo bonito, voy a llamar, del deporte y sobre todo de la vela es que nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Tú te preparas a tope y, bueno, puede ser que estemos arriba del todo y puede que no, pero sí, mejor preparados llegamos. Lo que nos llega a España, las informaciones que nos llegan, Diego, son que hay muchas restricciones por el tema del virus. ¿Qué nos puedes contar? Sí, el tema de las restricciones es súper riguroso, se lo están tomando muy en serio los japoneses, no quieren que, por así decir, la familia olímpica tenga ningún contacto con ninguna parte de la población japonesa, nos tienen totalmente aislados. Nuestra rutina es del hotel a la marina y de la marina al hotel en un autobús, no podemos pisar la calle y solo podemos pisar esos recintos y, claro, el autobús va del recinto cerrado del hotel al recinto cerrado de la marina. Y eso, o sea, las, pues obviamente todas las medidas de seguridad, la mascarilla, todo el rato higieniciándote las manos. En los comedores tenemos unas, en cada sitio de comedor hay una plancha de cristal para que no puedas tener ningún tipo de contacto con ninguna persona con la que estés comiendo al lado y demás. Además, hacemos un test de COVID todos los días, aquí es un poco diferente porque es un test de saliva, entonces pues pones tu saliva en un recipiente en lugar de hacer una PCR con el palito en la nariz, ¿no? Pero bueno, todos los días hacemos nuestro test de COVID y esas son mayormente las medidas que hay aquí, súper rigurosas, que también es bueno, ¿no? Porque si alguien da, o sea, reducir las opciones de dar positivo de COVID en un evento como este, pues es una cosa buena para nosotros también, ¿no? Para que todos los santanderinos, todos los cántabros y todos los españoles podamos seguir las fechas y los momentos claves vuestros, ¿cuáles son, Diego? ¿En qué momento estáis? Tenéis que salir a competir, cuéntanos. Pues el día 27 es nuestra primera regata, pillará bastante de madrugada en España porque salimos a primera hora. No sé muy bien a qué hora será, pero aquí será en torno a las 11 y media, lo que en España son siete horas menos y luego tenemos regata el 27 y el 28. El 29 es un día de reserva, que serán las regatas que nos hayan podido hacer del programa del 27 y el 28. Tenemos tres regatas por día, luego tenemos los dos días siguientes regata, luego otro de reserva y luego ya la medal race al día siguiente. O sea, que ese es un poco nuestro plan. Y cuanto más tarde llegues a España, mejor, Diego. Pues sí, bueno, la fecha de vuelo de vuelta ya está clara, pasa el ecopase, porque nos obligan a volver 48 horas después de que se acabe el evento. Tenemos bastante que hacer y que recoger cuando termine, o sea que, bueno, el billete de vuelta ya está sacado, pero sí. Me imagino que... Más tiempo duremos, mejor. Sí, la Federación Española de Vela y la Federación Cantabra de Vela, a quien agradecemos a su presidente, a Fernando, la gestión, para realizar esta entrevista, están muy pendientes de vosotros todos, claro. Pues sí, hombre, sí, claro. Estamos aquí todos muy pendientes de todo. Sí, sí. Un mensaje, Diego, que puedas enviar a tu afición, a tu casa, a Santander, a Cantabria. Pues nada, que lo vamos a dar aquí todo y en gran parte por todos ellos, ¿no? Y que todo el apoyo que nos dan, pues, para nosotros es brutal, es una parte importantísima para dar ese plus más, ¿no? Y que, vamos, que sabemos que están ahí animando y que vamos a darlo todo para que merezca la pena. Y si cae algo, lo llevarás al CEAR de Vela de Santander, ¿no? Lo traerás para acá. Hombre, si cae algo, lo traeré para allá y vamos, lo veréis todos. Muy bien. Pues, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, por prestarnos este tiempo. Sabes que haya muchísima suerte. Cuidado con el virus y toda la suerte del mundo desde aquí, desde Santander, desde Cantabria, desde España. Pues muchas gracias a todos. Un saludo muy fuerte. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias.